¡Hola gente! Esto es John Dorf Vamos a empezar, pero vamos a hablar de que falta muy poco para que termine esta temporada 19 de Fortnite, que sería temporada 1, capítulo 3 Ok gente, bueno, como les decía, acá solamente es para decirles que falta muy pero muy poco Y voy a hacer el video de comprando mi tercer pase de batalla Ok, porque ya es como una serie lo que voy a hacer de eso Y bueno gente, eso les quería avisar nada más de eso Y que mi próxima meta es de 300 suscriptores Así que gente, si me pueden ayudar, apoyen ya que mi super meta es llegar a los 1000 Y ya empezar a que me pagan en Youtube Así que bueno gente, esto es todo y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!